Sin tanta introducción te traigo las noticias más importantes de la lucha libre mexicana Y comenzaremos con noticias de homenaje a dos leyendas del Consejo Mundial ¿Qué más? Y es que hay reacciones, reacciones a todo lo que pasó en este eventazo Y es que resulta que en conferencia de prensa Brian Danielson se quejó del resultado Se quejaron porque no sabían las reglas o no se las explicaron Y es que ellos pensaron que cuando el último guerrero fue cubierto le hicieron la cuenta de tres Ellos habían ganado Pero posteriormente se dieron cuenta que no y perdieron la lucha cuando Místico hizo la mística a Matt Seidel Así que Brian Danielson dice que esto fue completamente confuso Que nadie les explicó las reglas y por ende perdieron Pero que ellos siguen siendo los mejores luchadores Y literalmente lo demostraron en homenaje a dos leyendas Pero ustedes ¿Qué opinan? Esto fue error de referee porque referee era de Estados Unidos Y de cierta manera él sí sabía las reglas Y las reglas son de que los capitanes cuando son rendidos o cubiertos Si estos pierden se acaba la lucha ¿Pero crees que fue injusto para los luchadores de E.I.W.? Siguiendo con Panther y con Brian Danielson Todos sabemos que se va a dar el viernes, este viernes que sigue, el 5 de abril Un mano a mano con Blue Panther Un mano a mano que la gente ya estaba pidiendo y que está muy emocionada de ver Pues resulta que el periodista de Superluchas, Apolo Valdés Sacó una información muy pero muy interesante Y es que este periodista al término de la función fue al túnel de la arena México Y se encontró con Blue Panther El cual le agradeció por muchas situaciones Y es que el propio Blue Panther le dijo a Apolo Valdés Que lo estaba buscando desde hace tiempo Y es que Apolo Valdés con Eric Salinas, otro colaborador Hicieron ese mítico video para el portal Mediotiempo en WrestleMania 32 Y es que este fue el periodista que le mandó un video por parte de Blue Panther Donde Blue Panther lo invita a que algún día se enfrenten en México en la arena México Además de que le regaló una máscara Pues este periodista fue el que hizo todo eso posible Y años después se da esta lucha Así que prácticamente él fue el mensajero de Blue Panther Y el que hizo que todo se hiciera realidad Este periodista menciona que él no se toma esta atribución Pero que claramente tuvo un buen sentimiento ante lo que hizo Panther Porque el maestro Blue Panther literalmente le agradeció Y creo que todos le tenemos que agradecer a él y a Eric Salinas Que esta lucha se haga en nuestros días Una lucha de ensueño Una lucha que quizá muchos pensábamos que jamás se daría Siguiendo hablando de homenaje a dos leyendas Hablaremos de Jon Moxley Que también en conferencia de prensa Habló sobre el público de la arena México Y es que le preguntaron que cómo fue que sintió al público de la arena México Y él mencionó que había estado en varios recintos Como el Madison Square Garden en Estados Unidos Y el Tokyo Dome en Japón Pero que la fanaticada de México era muy apasionada Era una fanaticada que conocía de lucha y muy ruidosa Así que prácticamente reconoció al público Que literalmente se entregó en esta función de homenaje a dos leyendas Relacionado a eso la luchadora Willow Que participó en la lucha femenil Esta luchadora de All Elite Wrestling También mencionó algunas cuantas palabras Y es que hay que recordar que esta luchadora Hizo que su equipo junto con la Catalina y Tiza Blanchard Se llevaran la victoria al castigar con un bombazo a Stephanie Backer Y posteriormente a este duelo Posteriormente a esta función Dedicó unas palabras Y es que mencionó La multitud era ruidosa El aire estaba denso Nuestros oponentes eran muy duros Pero lo hicimos Amo al Consejo Mundial de Lucha Libre Y a la Arena México Sin duda esta luchadora tuvo un buen desempeño en este combate Y se esperan muchas cosas de esta misma Ya que anteriormente a la conferencia de prensa Mencionó que le gustaría tener una temporada en el Consejo Mundial Y también entrenar con luchadoras de esta empresa Es decir con las Amazonas ¿Será que en algún momento Willow pueda participar en las Amazonas? Pues tenemos que esperar Porque tuvo buen desempeño Y a la gente le gustó Hablando de todo esto Y a pesar de que no estuvo Tony Khan En la función de homenaje a dos leyendas Y se rumoraba todo esto Tony Khan estuvo publicando en Twitter Cada una de las luchas Donde participaron sus luchadores Y es que en múltiples ocasiones Publicó en Twitter Las reacciones que estaba teniendo el público Con luchadores como por ejemplo Brian Danielson Y es que ustedes recordarán Que en un momento Danielson decía que no Y Místico decía que sí Literalmente un momento épico en la arena México Así que parece ser que Tony Khan quedó muy satisfecho Y eso pues son buenas noticias Porque quizá veremos a más luchadores de esta empresa en el Consejo Ahora hablaremos de la competencia Sí, hablaremos de la caravana tres veces estelar Y es que estamos a unas cuantas semanas De la triple manía número 32 en Monterrey Y en redes sociales los aficionados Ya le están metiendo presión a esta empresa Porque literalmente homenaje a dos leyendas Fue un exitazo Ahora AAA tiene la presión De hacer un evento igual o mejor Pero por lo que se ve en la cartelera Difícilmente podría hacerlo Aunque puede sorprender ¿Será que AAA haga un evento igual de bien Que homenaje a dos leyendas? Porque hay que decirlo Aunque homenaje a dos leyendas Es un evento importante El evento más importante del Consejo Es el aniversario Y si homenaje a dos leyendas Fue un gran evento Imagínense el aniversario Pero veremos que hace AAA Pero bueno amigos Esto fue todo en el video del día de hoy Espero que les haya gustado Déjenme su like Si es que les gustó este tipo de noticias Que quizá en muchos canales no les traen Y compartan este video Suscríbanse y activen la campanita Sin más Yo soy BTM Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil